Mueve tu mano, mueve tu cuerpo, pon el meneíto Mueve tu mano, mueve tu cuerpo, pon el meneíto El Taxi, el corazón, el Puerto Rico Y el meneíto, meneíto Meneíto, meneíto El meneíto, el meneíto El meneíto, 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 meneíto Y ahí, ahí Ahí, 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 ahí El meneíto, el meneíto El meneíto, 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 meneíto Y ahí, ahí Ahí, 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 ahí Meneíto 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!